Tus mejores días están por delante. Mientras agradeces al Señor por todo lo recibido, verás con visión más amplia que Él es ilimitado. No te resignes, mayores logros y bendiciones te esperan. En Juan capítulo 14, versículo 12, Jesús dijo Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. Es inmensamente grande lo que podemos lograr cuando creemos. Jesús dijo que seguiríamos haciendo lo que Él hizo y mucho más. El Señor siempre está queriendo que avancemos con Él, para no perder nada de lo que tiene preparado para nosotros. Tal vez creíste que ya habías llegado a tu límite o tu techo, pero no es así, porque siempre hay más. Las mejores cosas que vas a lograr están en el futuro. Siempre hay algo más grande, más desafiante y más extraordinario, por lo que Jesús nos desafía a creer. Aún no hemos visto todo, no limites a Dios. Él puede sobrepasar todas nuestras expectativas. Tus mayores logros se están preparando, están por darse a conocer. No te acomodes, ni te conformes, no seas escaso en lo que pidas. Un Dios grande es honrado cuando creemos en grande. Comienza a mirar todo lo que puedas lograr a partir de ahora. Y no te detengas solo con lo que has logrado hasta aquí. Tu ministerio puede crecer más. En tu trabajo o proyecto hay muchísimo por crecer. En tu familia, tu carrera, tu salud y en todo lo que hagas, cree por más. Tus mejores días están por llegar. Hagamos esta oración. Padre, expande mi visión. Déjame ver las cosas como tú las ves. Nada me limita, ni me puede detener si estás conmigo. Tú eres grande y creeré por más. Te doy gracias por todo lo recibido. Mientras me muevo hacia algo mayor, lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Amén. 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 Amén.